Hola amigos, bienvenidos. Este día me encuentro visitando la cancha El Congolés, acá en el Congo. Ahí podemos ver que se encuentran unos chicos, unos jóvenes practicando deporte ahí, fútbol. Otros han venido a ver, a ver el ambiente, los padres que se encuentran por ahí cuidando a sus hijos. Y pues que quisimos darnos una vuelta por este lugar ya que nos quedó un poco de tiempo. A veces es bueno salir de la rutina, salir a lugares tranquilos. Podemos apreciar también ahí las nubes. Se siente ya el viento, estos vientos de octubre, los famosos vientos de octubre, ¿verdad? Que nos alborotan los pelos, los cabellos. Y ahí podemos apreciar qué bonito se ve los rayos del sol. Iluminando las nubes. Por la tarde se forman los famosos celajes, ¿verdad? En esta época. No, 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 no. No, 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 no. De vez en cuando nos cae bien salir a disfrutar, salir a caminar es bueno para nuestra salud. Y también salir a divertirnos, a compartir un momento con nuestros hijos. Ahí podemos ver, pues, que andan varios jóvenes disfrutando de esta tarde. Acá en la cancha, por ahí podemos ver también que hay columpios y unas mesitas para estar ahí disfrutando. También disfrutamos del paisaje, como ya les había dicho. Se ve maravilloso todo lo que es la naturaleza. Todo lo que Dios nos regala día con día, ¿verdad? Así que quise mostrarles este corto video. Espero les haya gustado. Y un saludo a todos mis amigos que están suscritos en mi canal. Agradecerle, ¿verdad? Como siempre, el apoyo. Y pues, nos vemos en el próximo video.